Bueno, buenos días, Jaco. Mira lo que es el partido de este sábado, el próximo rival, Royal Party. Sí, sí, buenos días. Creo que estamos pensando en Royal, ¿no? Creo que el partido que venimos ganando de Cochambas, el otro día pensamos en Royal y creo que es un equipo muy duro, ¿no? El resultado del anterior fin de semana le dio lo que es la confianza al equipo para seguir sumando. Sí, creo que sí nos dio un golpe más para seguir trabajando al máximo. Y nada, es un triunfo muy importante para nosotros para afrontar este partido con mucha confianza, ¿no? ¿El profe te sigue dando la confianza para hacer en su opción? Sí, sí, la verdad que sí creo que la confianza del profesor, matando al máximo y nada, aprovecharla siempre al 100 y dejar todo en cada partido, ¿no? ¿Cómo se le juega un Royal Party que viene de ganar en Santa Cruz? Se le juega como sabemos, como venimos jugando, ¿no? Por las bandas y atacando por el medio y nada, ¿no? Esperemos que los goles salgan sí o sí y para que los tres puntos se queden en casa. ¿Y lo personal, cómo te encontré? La verdad que estamos muy contentos, muy tranquilos y muy motivados, ¿no? Por el partido de Royal, un partido muy importante para mí y nada, esperar que llegue el día del sábado y sacar los tres puntos. Gracias.